Y también aprovecho para informarles porque ya se hizo público de que viene un nuevo movimiento, un Frena 2 encabezado por este señor Claudio X. González, o sea que todo se está cumpliendo. Y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos. ¿No te dejé el papel? No, no es la BOA, es la BOA, no, se llama El Sí, no, El Sí, se llama Por El Sí. Por El Sí o Sí, México, algo así, porque dicen que nosotros somos no, no, no. O sea, aquí es el finadito Héctor Suárez, no hay, no hay, es que vienen por los billullos y aquí es no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, dicen que aquí es el no, 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 no. Y entonces ellos están por el sí, 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 sí. Pero que a diferencia del Frena, que nada más confrontan, ellos son propositivos. Eso es lo que dicen en su documento. Pues no sé si lo hicieron oficial. Me lo mandaron ayer, parece que ya está en las redes, sí, y creo que están convocando para una manifestación. El gobierno es no al diálogo, no a las libertades. No al rescate de nuestra economía, no a la seguridad, no a la legalidad, no a las víctimas, no a la salud, no a la educación, no a las mujeres, no a los tapabocas, no a ti, a tu futuro, a tus sueños, a tu crecimiento. Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve, son tan sinceros. Pero si, ¿cómo van a hacer manifestación? Porque aunque lleven tapabocas, ahora no se puede. Ellos que son tan cuidadosos de la legalidad, pero bueno, no hay ningún problema. Y es Claudio X. González y el de la Coparmex, que es un común sector del PAN, la Coparmex. Y este de Coparmex aspira a ser gobernador de Baja California. Y Claudio, pues algo debe estar aspirando. Es que ya vienen las elecciones, ellos mismos lo dicen aquí. Entonces, andan buscando aglutinar y dicen que el líder del Frena no les ayuda en eso. Entonces, tiene que ser una oposición moderna, propositiva, y que ellos son los que van a jugar ese rol. Pues es un poco lo del planteamiento de los intelectuales orgánicos, ¿no? Unirse todos en contra de nosotros, porque vienen las elecciones. Entonces, está bien, están en su derecho y tienen garantizadas todas las libertades.